Advertencia. Debido a la cancelación de Piggy The Lost Book, se lanzó de forma pública los tres capítulos que ya existían antes de empezar a trabajar en el Spinozo capítulo 4, estos capítulos no son nuevos, ya existían. Solo que ahora son públicos, ahora puedes disfrutar el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo.